en el púlpito, en la tarima pues, ya pusieron su arbolito, ya pusieron sus lucecitas, ya compraron su tacuche rojo con corbata blanca, el pelo ya lo tienen así, verdad, pues nosotros no lo hacemos, viene por ejemplo, el 14 de febrero y en algunas iglesias hacen una noche romántica, una cena romántica y viene la semana que le dicen santa y cierran las puertas de la iglesia y toda la semana no hay culto, porque los hermanos no llegan, se van, este, incluso en diciembre hay algunos pastores de aquí que como del 20 en adelante cierran la iglesia, ya no hay cultos, hasta el otro año, entonces mire, cada quien tiene diferente forma de hacer las cosas, yo no sé por qué ellos hacen eso, bueno, podríamos seguir con otro montón de festividades, verdad, que celebran en diferentes iglesias y pues cada quien le va a dar cuenta a Dios de sus decisiones, pero en el caso nuestro somos enfáticos en buscar las razones por las que hacemos las cosas en la escritura y no jalar los versículos y no hacer decir a la Biblia lo que no dice, porque, porque es por ejemplo, tal vez es un ejemplo exagerado, pero puede ser que alguien le pegó a alguien, a un hermano le pegó a otro hermano de carne en la casa y entonces llega el papá y le dice ¿por qué le diste? ah, es que él me pidió y la Biblia dice al que te pida dale, y él me dijo dame pues y entonces le di, te está utilizando un versículo bíblico, pero obviamente no está bien aplicado, me voy a entender con eso, o sea, la razón de utilizar un versículo bíblico para justificar algunas acciones, no significa que verdaderamente estemos obedeciendo al Señor, amén, yo le decía el viernes que hay muchas personas que utilizan la Biblia para pecar, Satanás cuando llegó a tentar a Jesús que utilizó la Biblia, le tentó su humanidad, su necesidad física, su cuerpo, le lanzó una tentación a su alma, si eres el Hijo de Dios, demuestra pues que eres el Hijo de Dios y le tocó en su espíritu cuando le pidió que lo adorara un momentito y a cambio le iba a dar todos los reinos, entonces tres niveles de tentación, pero interesantemente llegó, porque escrito está le dijo el diablo, a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra y verdaderamente está escrito en uno de los salmos, eso es cierto, el diablo no mintió, eso es lo terrible, que hay gente que nos puede agarrar con versículos bíblicos y entonces arrastrarnos como decíamos ayer en un evangelio diferente, porque el verdadero evangelio, yo no sé por qué el Señor me dio ese tema, pero a mí Elías me dijo que predicara evangelismo y a mí me gusta eso, entonces, yo hablé del verdadero evangelio porque hay un montón de gente que está metida en religiones, pero están lejos de conocer el verdadero evangelio y por eso hablé de las características del verdadero evangelio, pero yo lo que quiero esta mañana es orientarle un poquito, por eso si tiene dudas, tal vez va a ser un culto diferente hermano y que el Señor me ayude, pero voy a poner algunas bases ahí, por qué hacemos algunas cosas, de hecho el apóstol Sergio en una de las revistas Rema explicó varias cosas, de los por qué hacemos ciertas cosas nosotros, por ejemplo hay unos que nos cuestionan y dicen, sí pero no celebran la Navidad, pero bien agarran el aguinaldo, verdad, es que el aguinaldo no es una fiesta, el aguinaldo es una prestación laboral, es algo que de ley le corresponde al trabajador, no es porque sea un regalo, no es un regalo pues, navideño, el aguinaldo no es un regalo navideño, es una prestación laboral que está legislada en el código de trabajo, está establecido y es justo, entonces que no me vengan con esos cuentos, pero la gente lo quiere atacar a uno porque a veces uno no va en la misma corriente de ellos, yo quiero orientarle para que usted sepa, bueno, solo, no hemos orado verdad, pero si ya oramos al principio del culto y todo, hagamos una oración por aquellos que puede ser que se enojen si no oramos, Padre, en el nombre de Jesús esta mañana solicitamos tu bendición, tu revelación sobre nosotros, anhelamos ser edificados, equipados Señor con tu palabra, queremos ser enseñados y de esa manera tener una vida agradable a ti, por favor Señor bendícenos, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. A estas alturas, yo espero que usted ya sepa por qué no celebramos la Navidad, por favor, levánteme la mano el que sabe porque así no lo digo yo, pero aquí hay tres hermanos, una hermana, otro dos, aquí hay otros tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y los demás, trece, vamos a ver, por qué no celebramos la Navidad, le voy a preguntar, ¿Ustedes me levantaron la mano? ¿Ustedes de dos? Le voy a preguntar a un joven, porque esa es una excusa de mucha gente, ¡ay pobrecito los niños! ¿Cómo le vamos a robar esa ilusión? Eh, pero solo que diga el hermano y de ahí testificas. Bueno, primero no celebramos la Navidad porque en sí la fiesta, la fiesta fue hecha para el Dios Sol y luego se fue adoptando para la iglesia, o sea cristianizando una fiesta pagana, entonces, y para iniciar pues todos sabemos de que el Señor nació en ese mes y simplemente se cristianizó una fiesta pagana, la cual fue creada para el Dios Sol. Mire, más claro, no canta un gallo, ¿sí o no? ¿Por qué no la celebramos? Porque es una fiesta pagana, pero ¿por qué es pagana? Porque era para un Dios pagano, que era el Dios Sol. Eso, eso estaba establecido y lo trasladaron al cristianismo, el cristianismo lo absorbió. Si nosotros no podemos establecer fiestas en base al calendario del mundo o del diablo. Y como decía el hermano Ángel, Jesús no nació en diciembre. Eso es claro, si lo vemos de diferente manera. Yo le enseñé un día, yo entre semana a veces me dedico a esos aspectos doctrinales y más profundos, pero desde la muerte de él hacia atrás y contamos hermano, los meses, los días y no es en diciembre. Y hay muchas referencias bíblicas que demuestran que no nació en diciembre. Pero yo sé que hay algunos cristianos que todavía vienen, yo ya sé que no nació en diciembre, pero yo celebro la Navidad. ¿Cuándo cumplís años vos, hermano? El 8 de noviembre, hace poquito. Así es cierto. Pero viene tu mamá y te va a celebrar tu cumpleaños. El 7 de diciembre. Mire pues, mire pues, ¿te gustaría? ¿Ah? No. ¿Por qué? Ese día celebran o queman al chamuco. y no naciste ese día pero mire pues hay gente que a pesar de que sabe que Jesús no nació ese día y sabe que la celebración era pagana yo se lo celebro y que entonces me late que hay un poco de desobediencia en eso y la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabiendo hacerlo bueno no lo hace entonces pues por eso le digo que somos si usted quiere a los ojos de un montón de cristianos nosotros somos raros si que aburridos que vengan al culto a ver si somos aburridos aquí hay el que no se goce porque no quiere pero aquí hay libertad para danzar aquí hay libertad para gritar, para silbar hermano para deleitarnos en el Señor no necesitamos ni cervezas, ni trago ni fumar, ni así, ni así el Señor nos trae gozo, nos trae alegría a nuestro corazón el hermano quería testificar de ahí que me emociona gracias hermano fíjense mis hermanos de que hablando sobre los sobre los jóvenes gracias hermano este nosotros cuando vivíamos todavía en vivíamos todavía voy a predicar hermano vivíamos todavía en Palín entonces en frente de nosotros vivían unas niñas y salían a veces a jugar con Samuel ahí en la calle y una de ellas le dice y que te van a regalar para Navidad y viene Samuel y le dice nosotros nos celebramos la Navidad y él tenía tres años verdad tres años y medio y entonces le dice y por qué no se le dan la Navidad lo que pasa que eso no está en la Biblia les dice una respuesta tan sencilla que a la niña yo creo que a mí les quedó ganas de decir preguntando pero vamos a que nosotros padres que tenemos niños pequeños si les inculcamos desde pequeño la palabra creo que es más problemático para uno de mayor de adulto que para ellos como niños amén gracias hermano entonces que le dijo el hermano dejémonos de excusas por los niños lo que la Biblia nos habla es de que debemos de anhelar y pedir el Espíritu Santo pero el mundo enseña a anhelar el Espíritu Navideño que solo trae nostalgia y tristeza para la gente verdad y carga para comprar regalos y todo lo que conlleva y por otra parte el Señor este nos enseña verdad a través de su palabra que nosotros debemos de dice el Señor hacerlo en memoria de mí y que de qué habla y de su muerte y de su resurrección entonces lo que el Señor la fiesta que Él nos invita a hacer es el participar de la de su mesa de la Santa Cena y Él dice hacerlo en memoria de mí si el Señor hubiera creído que nosotros hiciéramos esto este Él nos lo hubiera pedido y como iglesia lo haríamos de la manera que la Biblia nos lo enseñaría pero como la Biblia no nos lo marca sino lo que nos marca es que nos bauticemos por obediencia por un mandato del Señor y que también participemos de su mesa son las dos ordenanzas bautismo en agua y Santa Cena y ordenanzas que celebremos su muerte y su resurrección no que celebremos su nacimiento si Jesús hubiese querido deja un montón de versículos donde nosotros tendríamos que hacerlo pero donde está eso pastor que me salgo ahí de la cámara pero no hay pena véngase para acá a usted no le da pena venir no solo quiero hacer un par de aportes últimamente yo he estado platicando con algunos pastores incluso pastores de alto nivel que se dicen de alto nivel y ellos están en una situación hay que celebrarle su cumpleaños porque pobre cuando no importa si no fue esa la fecha nosotros se lo celebramos porque hay que celebrarle su cumpleaños en alguna fecha entonces yo les decía ¿por qué no se lo celebrás el día que naciste de nuevo o el día que es tu cumpleaños? no porque entonces entonces bueno entonces tenemos una serie de excusas es una cosa la otra cosa que les quería decir que hay un video del hermano Germán Ponce que se llama Navidad Profecía Cumplida si alguien lo puede encontrar yo creo que está en internet si yo también lo tengo y lo pueden no pero si alguien lo quiere buscar en internet o les podemos dar una copia ahí él explica bien, 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 bien claro todo eso habla de los turnos sacerdotales y habla de toda esta situación y es bien interesante todo lo que él enseña en ese video así es que no me peiné pero salí bien en la tela ¿de qué estamos hablando? de liturgia ese es el tema ya comencé si hermano para aportar algo un cantante famoso que conocemos que Jesús era un romero él en una de sus entrevistas dijo que Jesús era figura de que Santa Claus era figura de Jesús entonces realmente estamos viviendo unos tiempos que se está tergiversando mucho la palabra y pues debemos de tener cuidado también que tipo de música estamos escuchando porque si él cree eso hermano imagínese o sea cuánta gente por eso por eso es importante trazar la doctrina pero quienes son los encargados de trazar la doctrina los apóstoles no los salmistas pero la gente le importa poco lo que dicen los apóstoles y si un cantante le dice hermanos aquí y allá amén dicen amén dicen todos y eso no es bueno hay que saber ubicarse para que la bendición del Señor esté sobre nosotros mire pues eso de la Navidad no quería molestar a nadie pero ya viene esta festividad verdad y nos van a cuestionar tarde o temprano y yo espero que usted tenga respuestas si amén ya tiene respuestas todavía tiene dudas con la Navidad que hace con el arbolito ya compró su pinavete bueno que es liturgia es un conjunto de todas las cosas que hacemos en la iglesia mire no quise ponerle mucha definición pero le quiero explicar algunas cosas esa no es la definición aunque también tiene que ver pero le quiero mencionar algo si definimos liturgia o sea a veces hay palabras que algunas religiones o algunas iglesias las tienen y a uno le da como alergia pero son bíblicas son bíblicas porque si la liturgia de no sé qué y usted dice no me gusta eso pero la palabra liturgia es bíblica y qué significa el conjunto de actos que hacemos en la celebración del culto así de manera sencilla de manera sencilla así es la cosa entonces yo le voy a decir por qué hacemos algunas cosas aquí en la iglesia y en nuestra misión y dentro de ello voy a terminar porque hay proclamas como a las tres digo yo que le voy diciendo mire pues el orden en el culto porque hacemos las cosas porque hacemos el culto nosotros como lo hacemos los hermanos de la alabanza tienen instrucciones dice el salmo 104 entrar por sus puertas con acción de gracia por sus atrios con alabanza darle gracias bendecir su nombre entonces mire como comienza nuestro culto oramos y luego comienzan unos cantos unas alabanzas de júbilo de regocijo comenzamos a ministrar de esa manera luego viene otra etapa usted no lo sabe o tal vez algunos sí pero después vienen unos cantos que ministran nuestra alma nosotros le llamamos de transición o se le puede llamar del lugar santo porque aquí dice con sus atrios en los atrios debe haber alabanza debe haber regocijo debe haber celebración mire pues como viene uno a veces del trabajo el jefe tal vez estaba enojado los compañeros hermano a veces son terribles tal vez no le salió bien una cosa tal vez no alcanzó la meta que se yo y entonces viene a la iglesia adorar a dios pero no podemos comenzar a adorar de una vez yo sé que hay gente que sí lo puede hacer pero hay muchos que tienen dificultades porque han andado sumergidos en un montón de problemas entonces tienen que venir y entrar por los atrios mire pues el tabernáculo como decirle el tabernáculo los atrios digamos que es la parte de afuera el lugar santo es esto de aquí y el lugar santísimo es esto entonces nadie puede venir y abrir un hoyo ahí y meterse aquí tiene que pasar por los atrios por el lugar santo para llegar al lugar santísimo ¿me voy a entender? en los atrios que hay alabanza hay júbilo declaramos el poder de dios declaramos sus maravillas y todo eso nos ministra de tal manera que cambia nuestro corazón la atmósfera nos puede envolver y cambia nuestro corazón y olvidamos esas cosas como dice ese co olvidemos olvidemos pues su gozo es gocémonos en él y de repente se le olvida que no alcanzó la meta en su trabajo que lo regañó el jefe injustamente porque mire cuando lo regañan a uno y uno sabe que tiene la culpa y dice ni modo me lo merecía hasta poquito fue más esperaba yo hasta un trancazo pero pero cuando es injusto usted dice pero por qué nombre aquí y allá y alegamos entonces ese ese es el orden de nuestro porque hay alabanza primero y los directores y el equipo de alabanza tienen instrucciones y deben de tener el cuidado de llevarnos en ese proceso porque yo no sé si usted ha estado en algunas iglesias o eventos en que de repente dice hermano vamos a adorar al señor y pasan 15 minutos al principio del culto y los hermanos no vienen con ganas de adorar lo que traen son cargas son problemas primero hay que pasar por el atrio y después bueno hermano ahora vamos a alabar al señor y júbilo y danzas y todo y después vamos a a cantar y puede ser que ministren el alma y después vuelven a cantar de júbilo y después ya quieren adorar hermano meten a la gente la quieren meter al lugar santo al lugar santísimo se la llevan al atrio la pobre gente no haya que hacer ellos no lo saben espero darme a entender hermano pero aleluya si señor te adoro vamos a alabar hermano y entonces por eso tiene que haber un orden en el culto y aparte de eso pues ya vemos el de sentarnos y esto y lo otro pero esos son ya otros aspectos periféricos pero vamos a ver otros aspectos la enseñanza sobre el dar no le puse sobre los diezmos porque no es solo sobre diezmos sino también ofrendas primicias promesas y todo eso porque lo hacemos vaya ley porque hay un orden aquí en el culto porque la biblia establece eso que hay que entrar por sus puertas con acción de gracias con alabanza pero después hay que llegar al lugar santo pero después el santísimo adorar al señor por eso hacemos así nuestros cultos ya le dije si tiene preguntas Dios nos dé el tiempo para poder aclarar ¿por qué delegamos a personas que enseñen en el momento de las ofrendas del dar? O sea 4.6 dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento ¿cuántos han aprendido a través de las delegaciones que ponemos aquí en el púlpito para enseñar a la hora de las ofrendas ¿cuántos han aprendido algo? Fíjese le voy a decir yo no soy enojado pero yo a veces he enseñado de esto de lo otro aquí y allá y de repente alguien viene y me dice pastor hoy si entendí lo de las ofrendas y de los diezmos hermano y tengo años yo de estar enseñando y no me había entendido pero delegué a una persona a saber que gracia le dio el señor a saber que palabra puso algo que activó en el corazón de la persona y dijo amén ya lo entendí hermano por eso no estoy enojado me alegra porque entonces los que pasa Dios los usa para abrir del entendimiento el pueblo a veces es destruido la economía de algunos está destruida porque no han tenido el conocimiento adecuado con respecto al dar lo que les han sembrado es rechazo a dar no es no es cierto que el mundo eso mete en el corazón de la gente si ya vas a engordar al pastor eso cuando da el diezmo ah si ya vas a engordar al pastor y los pastores que no ayudamos hermano porque si pero mira es difícil mantener la línea es malo decir esa palabra pero es es difícil mantener la figura mejor voy a decir tamales pastel hermano cenas desayunos almuerzos tacos enchiladas caldo de chunto caldo de gallina como se llama tío hermano es difícil y mire yo estoy tratando de no cenar de veras no anoche por ejemplo solo el pastelito me comí no quiero nada más solo pastel me dieron un cuarto de pastel solo pastelito tampoco tampoco no me dieron así las hermanas me comí pedacito de pastel pero tamales yo en la noche ya no como que yo no ando comiendo yo no ando comprando ahí hermano que veo unas enchiladas ahí que veo unas tostadas no saber por qué hermano pero muchos han sido vacunados han sido predispuestos en su mente para no dar para no ser agradecidos con dios entonces por qué fíjese que está en la zona cinco dice el apóstol que una vez se le acercó un hermano y le dijo voy a diezmar pero no por lo que dicen esos hermanitos que se suben ahí para sacar el pisto aún porque eso es el concepto que tiene un montón pero no hermano mire por qué delegamos para que las personas enseñen para que el conocimiento de dios para que el conocimiento de la verdad del señor llegue a su corazón a su mente y por el conocimiento por la convicción usted lo puede hacer no es por una imposición de hecho a nadie se le niega el privilegio el ministerio aquí en la iglesia si usted diezma entonces va a servir no sin embargo yo creo que los que servimos deberíamos de ser fieles diezmadores porque cómo vamos a estar interesados en servir y no en sostener todo lo que lo que la obra conlleva deberíamos de primero a timoteo seis días dice porque el amor al dinero es la raíz de todos los males el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe se abandonaron la fe se volvieron apóstatas mire que tremendo esto o sea amar el dinero puede abrir una puerta para la apostasía cuando se enseña sobre el dar es una especie de prevención es una especie de protección para para uno para que no ame el dinero mire cuando uno da el que no ama el dinero hasta se alegra cuando le da el gasto a su mujer por lo menos hay un amén pero de veras mira necesito para el gasto aquí está aquí está mi amor solo eso querés pero porque porque el dinero como que da el dinero da cierta seguridad hermano o como dijo un pastor mire el dinero no lo es todo pero quita los nervios dijo de veras cuando no hay para pagar uno está nervioso uno está preocupado hermano pero si hay se siente tranquilo de veras que quita los nervios más que una pastilla si tiene plata tranquilo mire que vale ay pena dele pero el punto es porque tenemos que dar debemos de entender que es una forma divina como Dios nos está vacunando en contra del amor al dinero eso lo debemos de entender por eso enseñamos y enseñamos y no nos vamos a cansar de enseñar extender cobertura que es eso hermano de extender cobertura hay gente que se burla de eso cuando una persona viene de otra congregación pues salió de otro ministerio a veces algunos han salido bien y otros aunque quisieron no pudieron salir bien ahí me pasó yo salí de una cobertura un apóstol que estaba bajo la cobertura del apóstol Sergio pero yo vi algunos aspectos y el señor me mostró pues que ya era tiempo de salir y entonces fui con él y le dije mire mucha pena y lo quiero mucho porque yo lo reconozco yo lo quiero mucho así quisiera comunicarme con él pero no sé cómo va a resultar el asunto pero yo fui y me senté con él y yo no me puse a hablar mal de él aquí en la iglesia fui con él y le dije mire apóstol Houston tenemos un problema ya no lo veo como mi padre espiritual es difícil pero ya no sabe que yo quiero que me bendiga yo creo que fui reengendrado por el ministerio del apóstol Sergio y yo quiero estar allá me dijo no eso es irresponsable usted fue conmigo si aquí está el pastor que fue conmigo y otro hermano que es el presidente de la junta directiva yo no fui a pelearme con él yo no fui a maltratarlo ni nada ellos insistieron pero que hicimos pero que es que no vengo a discutir mire lo que no hicieron bien y me ofendió en un momento ofendió a mi esposa nos sentamos y lo hablamos en su momento y cerramos la página pero no estuvimos peleando con él ni nada solo le fui a decir bendiga no quiso verdad no quiso váyanse órale al señor y después me dice yo todavía se los dije cuando venía les aseguro que nunca más voy a tener bueno nunca la había tenido pero ahora menos una comunicación de parte de él a ver si me dice sí o no qué pasó qué pensó qué le dijo el señor hasta el día de hoy nada pero yo también no iba vacilando yo tenía certeza de lo que el señor me había mostrado yo le dije no pues no quiso bendecirme o sea hay personas que aunque aunque quisieron salir bien del lugar donde estaban no los quisieron bendecir pero eso no es problema porque sobre un decreto sólo otro decreto puede anular las cosas negativas entonces por eso es que nosotros cuando alguien viene de otra congregación extendemos cobertura los hermanos las hermanas han estado en otra congregación pero quieren ser parte de esta familia vamos a orar por ellas oramos les cubrimos les bendecimos el pastor mario tuvo un surrema bien bonito ahí se lo voy a contar otro día pero yo le dije yo se lo voy a copiar le dije yo porque de veras y vamos a hacer algunas cosas proféticas pero mira que bonito entonces por qué extendemos cobertura porque es bíblico le voy a poner unos versículos desde el génesis vemos como Dios cubre cuando el hombre pecó allá en el huerto del edén agarraron unas hojas de higuera y se cubrieron ellos pero eso se les iba a arruinar cuánto durará aunque fueran Pierre Cardin las hojas de higuera hermano Mac Gregor unas hojas así bien calidad se les iba a terminar se iban a arruinar que hizo Dios mató un animalito le quitó la piel y los cubrió mire hay una figura extraordinaria ¿por qué? porque hubo derramamiento de sangre la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados entonces se derramó la sangre de un animalito que era figura del verdadero cordero y con esa piel los cubrieron los protegieron entonces cobertura es sinónimo de protección no de manipulación yo se lo digo con solvencia hermano yo a los que el Señor les ha puesto eso los cubro soy su padre espiritual o su pastor aunque sea porque son dos cosas diferentes hay ovejas y hay hijos espirituales pero eso es una ministra y hay oyentes también hay oyentes no yo voy a la iglesia pero ese no es mi pastor yo voy a la iglesia pero mucho menos padre es una ministración eso viene de parte del Señor la Biblia dice que hay un espíritu que se llama espíritu de adopción incluso por el cual clamamos entonces si somos ministrados por ese espíritu entonces reconocemos no solo pastor sino padre que es algo diferente no me van a decir mire padre aquí vengo no me vaya a decir eso tampoco verdad porque y llega ahí por la ventanita no no hermano mejor entre a la oficina es oficina hago la aclaración verdad pero Dios cubre Dios cubre Ruth capítulo mire Ruth hay una revelación hermano impresionante Ruth se fue Ruth ahí la acabo de ver quien era Ruth era de donde era hermano yo no me meto en la vida de nadie no hombre lea la Biblia hermano algunos así se justifican porque no saben algunas cosas Ruth era de la tierra de Moab fíjese que Moab los territorios tomaban el nombre de las personas pero Moab era el hijo incestuoso era un fruto del incesto y de alguna manera bueno uno de los significados de Moab es tierra del desorden entonces Ruth vivía en Moab pero como Noemí se fue de Belén a Moab con su esposo y sus hijos sus hijos conocieron a Orfa y a Ruth y entonces se casaron con ellas con Moab ella no era del pueblo de Dios no tenía promesas tenía un montón de idolatría dioses paganos costumbres paganas eso era lo que tenía ella pero entonces Dios le concede conocer a Noemí aunque algo amargada por todo el proceso pierde a su esposo pierde a sus dos hijos y entonces oye que Dios ha visitado a su pueblo porque aunque Dios se tarde Dios visita porque aunque Dios hermano no llegue en el momento que uno quiere Dios nos va a suplir nuestras necesidades y entonces ella oye que el Señor ha visitado a su pueblo y se regresa a su tierra y le dicen las nueras nos vamos contigo y él le dice ¿para qué se van a ir conmigo? y los amargados a veces cuesta convivir con ellos hermano ¿para qué se van a ir conmigo? ya estoy vieja y si todavía me caso y tengo hijos se van a esperar hasta que crezcan los patojos no hombre quédense aquí y las dos le dije no te vamos a dejar pero después orfa le dije vaya pues me voy a quedar pero Ruth dice no yo me voy contigo pero era un proceso de su reivindicación y una figura de la iglesia porque la iglesia mire Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron Jesús vino por Israel pero como no le recibieron se abrió la oportunidad para nosotros que no teníamos esperanza que éramos idólatras que estábamos metidos en un montón de situaciones y aquí en el verso 12 bueno por consejo de Noemí ella va con vos es vos así me preguntaron ¿con quién se casó Ruth? con vos le dije vos entonces Noemí le aconseja acostate a los pies algunos dicen uy que barbaridad que era una ramera no la costumbre de las rameras era acostarse del lado de la cabeza pero ella con respeto se acostó a sus pies y entonces él cuando se estiró la golpeó ¿qué estás haciendo? ahí le dijo eres mi pariente mire pues Jehová te recompensa tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte has venido a cubrirte o sea mire la actitud le quiero decir en primer lugar la cobertura no se impone ¿quién es la persona que busca la cobertura? la que la necesita yo así nos dice el apóstol ahorita acabamos de tener una reunión y Dios dijo miren los tiempos que vienen son tiempos muy difíciles debemos de estar unidos así que si alguien no está bien y se vaya y vaya porque necesitamos estar unidos porque en la unidad hay poder en la unidad hay bendición entonces ella llegó y bueno y él lo dice así ¿a quién de ustedes he ido a buscar yo? todos los pastores que han llegado ahí queremos cobertura deben ser y se ora por ellos pero el apóstol lo dice con toda solvencia bueno yo él no me anduvo persiguiendo deja esa cobertura mira aquí está mejor nunca lo hizo yo fui con él por años dice mire apóstol fíjese que esto dice que yo no me siento bien espérate espérate me decía mire pastor fíjese espérate hasta que hubo una situación mire está bueno anda despedite del hermano y te bendicimos ya sos de aquí entonces pero pasaron años para eso yo lo busqué no me buscó él y yo lo puedo decir con toda solvencia también aquí delante de ustedes yo no los he andado conquistando a usted deje su iglesia deje eso deje lo otro usted gracias a Dios yo le agradezco a Dios usted vino a refugiarse aquí y le recibimos bueno de hecho aquí están los pastores pero el pastor Jorge fue conmigo antes de ir yo le dije mire pastor a mi el señor me ha mostrado esto y esto y yo voy a salir de aquella cobertura y me voy a a quedar en la cobertura del apóstol Sergio si usted quiere se queda con él ni le digo que me dijo yo no y me dijo las razones o sea yo lo cubro a él a ellos yo los cubro ellos se han refugiado aquí y mire para mí es una honra porque el hermano tiene varios años más que yo la hermana también o sea son personas maduras son personas que han servido al señor que han tenido batallas y todo pero se han sujetado y al principio algunos quisieron sacarlo de cobertura y sabe que le decían que estás haciendo bajo la cobertura de ese patojo era lo único que me gustaba lo de patojo pero lo han querido sacar pero yo no se lo he impuesto en ningún momento es una relación y Dios lo ha puesto así a mí ahí bajo cuyas alas has venido la cobertura la busca uno no la cobertura en la detrás hermano quiere que lo cubra venga lo voy a cubrir no hermano es doctrinal también y tiene que ver con lo que hacemos nosotros aquí pero la biblia dice en 1 Corintios 11 que la mujer se cubra no es que el hombre le diga ponete el velo no ella se cubre porque lo quiere hacer porque ha entendido lo que significa eso amén bueno ahí hay un principio porque extendemos cobertura porque la persona lo solicita porque viene a refugiarse entonces por eso lo hacemos le anunciamos a las potestades le anunciamos hermano a los hermanos de que ya no son visitas que son parte de nuestra familia por eso extendemos cobertura 3.8 aconteció que a la media noche se estremeció aquel hombre y se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies entonces él dijo quien eres y ella respondió yo soy Ruth tu sierva extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano se mire pues ella ya estaba involucrada en el pueblo de Dios ella ya se había refugiado bajo las alas del Señor pero aparte de eso buscó la cobertura de un siervo de un representante de Dios en la tierra no le yo solo yo Dios es mi cobertura bueno que le vaya bien yo podría decir eso y hubo gente que dice pastor mejor dele solo cuantos pastores solos hay pero la Biblia dice hay del solo en que le decía estés ha leído eso o no hay del solo mejores son dos que uno ese versículo es de la Biblia del diablo el buey solo como dice como no leo esa Biblia no sé pero como dice ese versículo el buey solo mejor se lame o se lame mejor es la cosa o como dijo uno se lambe dijo pero eso no es bíblico eso no la Biblia dice mejores son dos que uno vienen las bendiciones tendrán mejor paga por su trabajo educar a los hijos no es trabajo solo de uno mira tus hijos como tus hijos es trabajo de dos tienen mejor paga por su trabajo si uno cae va a ser levantado por el otro y que más dice ah pero eso es solo para casados y si durmieran juntos se calentarán el uno al otro hermano que frío hizo anoche yo me quedo con una chamarrita así la canilla algo sale cuando desperté sentí que la tenía congelada hermano mejor me acerqué más a Ecclesiastes 4 aleluya aleluya pero hay del sol se da vuelta hermano y bien fría la cama se hace más para la pared hermano pobres solos cásense en el orden de Dios con tal que sea en el Señor ay a mejor no así no más dicen y él dijo bendita seas tú de Jehová hija mía has hecho mejor tu postrera bondad que la primera no yendo en busca de los jóvenes sean pobres o ricos ahora pues no temas hija mía yo eres contigo lo que tú digas pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa Ruth es figura de la iglesia mujer virtuosa aquí en la hallada pero la mujer virtuosa se cubre lo ve o no lo ve la mujer virtuosa se cubre no solo la cabeza sino que sabe estar bajo cobertura reconocía a Dios se refugió bajo las alas del altísimo pero también buscó que le echaran el manto un representante de Dios en la tierra eso es importante renovación de votos matrimoniales ¿por qué se hace eso? si hermano tenemos 25 años de caseta vamos a renovar votos no se trata solo de que porque tiene un montón de años hay que renovar votos mire la explicación ¿quiénes deben de renovar votos? no todos los matrimonios que necesitan volver a su estado original o sea que fueron dañados que se han tenido terremotos tsunamis tornados que se yo hermano las siete trompetas los siete juicios las siete copas de todo de veras hay matrimonios así hermano que han que en el amor han decaído ven más los defectos que las virtudes de su cónyuge es decir que han dejado de respetarse o de amarse esos matrimonios urge que renueven sus votos ahora si alguien está bien el año pasado fue o este año el año pasado que mira y no lo traje no sé dónde lo dejé anoche llegué dormido a la casa no sé dónde lo dejé pero hace poco nosotros el año pasado mandamos a hacer los anillos porque nos lo robaron y entonces nos los colocamos cuando vino JP y pero como yo ya tenía esta instrucción del apóstol nosotros no hicimos renovación de voto porque ¿cómo voy a renovar? yo amo a mi esposa si no hemos tenido mayores problemas no no estamos ahí en un pleito constante yo la amo a veces me regaña pero la perdono entonces yo quiero renovar mi amor la verdad me siento bien ¿qué tengo que renovar? claro que tiene que ser perfeccionado el amor y ese es un proceso pero gracias a Dios no han pasado esas cosas que no hemos dejado de amarnos no hemos dejado de respetarnos no entonces no hay razón para renovar votos ahora cuando alguien si ha pasado situaciones como esta o esta pasando yo creo que si se necesita y le voy a poner aquí un versículo cuando se ha dado infidelidad y no ha habido restauración Jeremías 3 12 ve y clama estas palabras hacia el norte y di vuélvete oh rebelde Israel dice Jehová hay diferentes versiones dice vuélvete infiel Israel no haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy yo dice Jehová mire no guardaré para siempre el enojo pero aquí hay algo interesante reconoce pues tu falta tu error tu pecado porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz dice Jehová mire como el Señor a propósito ahí hay árbol hay una infidelidad debajo del árbol de navidad de veras no no de veras yo no estoy exagerando las cosas porque si no la celebración a Jesús entonces ¿a quién es? no es una infidelidad eso entonces cuando ha habido una infidelidad y el daño ha sido terrible eso impacta de diferentes maneras dependiendo la espiritualidad de la persona pero hay gente que después de una situación así han pasado 15 años 12 años 7 años 30 años y ahí está la herida pero pero se aman mire es que eso es lo terrible cuando ha habido una situación así que hay amor entonces dice no puedo vivir con él o con ella porque me recuerda esto y lo otro pero dice la voy a dejar o lo voy a dejar pero dice no puedo vivir sin él o sin ella hay un conflicto pero ¿cuál es el verdadero conflicto? no es falta de amor porque si no hubiese amor ya se hubiera ido el problema es que no ha habido sanidad en su interior no ha habido perdón por lo tanto no puede haber restauración o sea hay que trabajar ese aspecto y posterior a eso del perdón y la restauración tiene que haber una renovación de votos mire es más barato por docena si quieren en diciembre el 24 de diciembre analice minístrese analice las cosas a ver si no es necesario no hay que comprar al niño no hay que darle comer a toda la iglesia tampoco pues dice que hay gente que no se casa por eso ay no mire dale comer a toda la gente acaso eso es el matrimonio pues convertidos mire pues reconoce conviértete porque hay gente que reconoce pero hasta ahí se queda lo sigue haciendo si yo estoy claveando hombre si hombre yo no aprendo pero de que sirve bueno sirve de algo verdad pero no es todo reconocer que uno está mal está mal pues es el principio ese es aquel aquel versículo el que confiesa su pecado bueno el que encubre sus pecados no prosperará por eso hay matrimonios que no prosperan porque hay pecados en el matrimonio hay pecados matrimoniales y no prosperan y chambean trabajan trabajan se esfuerzan pero no tienen nada solo conflictos solo líos hermano tendrá que haber sanidad tendrá que haber una renovación pero para eso hay que reconocer hay que convertirse de la rebeldía dice Jehová porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y sin trinicidrención o sea que no a todos ese es el asunto que quienes va a tomar el Señor a los que se arrepienten a los que se convierten y los va a meter en Sion y en Sion usted sabe lo que hay según Hebreos mire a las de ángeles ahí está el Señor los espíritus de los justos hechos perfectos la congregación de los primogénitos bueno proclama y ni he visto la hora yo ah pero hasta temprano son las 10 las 10 y 75 termino explicándole la proclama pero si hay preguntas vamos a a platicar vamos a tratar de explicar que es una proclama mire pues dentro de toda la liturgia que le dije que era liturgia todos los actos que hacemos hermano para bendecir al Señor y por ejemplo cuando se habla de en Hebreo se habla que los ángeles son ministradores a favor de los que hemos de heredar la salvación ¿se recuerda ese versículo? ¿se recuerda? los ángeles son ministradores esa palabra ministradores es liturgus ministradores o sea tiene que ver con ministración con servicio y eso viene de liturgia ¿por qué hacemos retiros? ¿por qué hacemos esto? ya le dije semana santa en vez de cerrar la iglesia bueno si la cerramos pero estamos invitados a que estemos allá en el retiro ya si usted dice ay a tal petate me voy a ir hermano esa es su decisión ya compré boletos hermano para Holanda ahí por Santa Cruz en la Pullman bueno esa es la cuestión suya le explico ¿qué es una proclama? no voy a utilizar todos los versículos por cuestión de tiempo pero mire Lucas 4 18 dice el espíritu del señor está sobre mí Jesús tomó el rollo y comenzó a hablar estaba en la sinagoga y por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres mire la unción del señor habilitando para varias cosas dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos soy pregonar esa palabra es la que yo quiero utilizar es parte de lo que Jesús vino a hacer y que después lo delegó ¿en quiénes? ¿quiénes son los que continuaron el ministerio de Jesús? los apóstoles los apóstoles esa palabra es queruso y significa proclamar es decir algo en público es hacer algo en público he venido a proclamar he venido a hacer un anuncio público específicamente una verdad divina es decir algo de las buenas noticias del evangelio eso es predicar pregonar publicar o divulgar Jesús lo hizo y nos encomendó a nosotros toda como dijo toda autoridad me ha dado en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos pero ¿cómo? proclamándoles declarándoles los propósitos de Dios para su vida es queruso Dios quiere dar a conocer las cosas que vienen desde el principio lo hizo así pero mire este versículo Juan 16 13 pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir no lo que ya pasó no lo que está pasando es lo que va a venir ¿quién hace eso? el Espíritu de Dios el Espíritu de verdad el Espíritu Santo yo voy un poquito rápido porque hay varias cosas mire pues algunos ejemplos en Génesis capítulo 41 del verso 17 al 25 el Señor da a conocer lo que viene revela los tiempos de abundancia y de escasez son ¿sabe qué hay ahí? los sueños de Faraón y están preocupados y el sueño y que no sé qué entonces viene José y se los interpreta siete años de abundancia siete años de escasez se recuerda que estamos hablando de la abundancia antes de la tribulación el Espíritu nos está avisando de lo que y ayer les hablé de las riquezas bueno no hablé solo lo mencioné ¿verdad? pero ocho tipos de riquezas y que en una habían dos o tres Lucas 4 y 18 Cristo revela los tiempos de sanidad libertad y de visión que viene en Amos 3 7 dice porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas entonces ¿qué va a hacer Dios el próximo año? el Señor lo revela hace desde el 97 ¿cuántos años? 17 18 años que Dios le puso en el corazón al apóstol ponerle nombre al año que venía entonces no se llamaba proclama pero lo inquietó y el dijo el Espíritu del Señor me pone que este año va a hacer esto y le puso nombre pero vino evolucionando el asunto pues ahora en la dimensión que lo vemos antes incluso en la iglesia era después en el gimnasio después en el ejército y ahora estamos allá y a saber si vamos a entrar ahí porque cada año se aumenta un montón de gente y hoy vamos a ver más pero mire pues Dios no hace nada sin anunciarlo estamos en eso hermano porque y por qué eso de andar proclamando porque Dios quiere anunciar lo que viene sobre nosotros ese es el asunto de la proclama cuál debe ser nuestra actitud salmo 90 12 enseñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría se lo puse en el lenguaje sencillo enseñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría pero cómo te va a enseñar Dios a vivir si no si no te trae revelación si te va a enseñar te va a revelar cómo debemos vivir el próximo año el 31 de diciembre nos lo dirá el Señor y esto ha sido un cúmulo porque no se trata de que hermano ya sólo quedan tantos días de la misericordia no la misericordia de Dios no se termina nunca y para los que son nuevos en el ministerio ya le voy a poner el resumen de todas las proclamas que han habido y si alguien quiere el material yo no sé hombre siempre se me pierden los correos electrónicos mejor le voy a dar el mío y ahí así me escribe usted y ya teniendo ahí ya me queda registrado porque me los han dado algunos y se me pierden no se lo guardo tan bien hermano que no sé dónde están si hermano en un momentito lo doy si en un momentito lo doy o se lo voy a escribir ahí porque es poimen 1414 arroba gmail punto com la proclama es una orden que brota del corazón de Dios que consiste en dar a conocer las características del año que viene y la oportunidad que tenemos como pueblo de Dios de vivir cada uno de los eventos que se manifestarán a partir de que esta se da a conocer al ministerio ese es el asunto Gloria a Dios hay varios hermanos que va a ser el año de tal cosa y se vale decir hermano se vale probar para ver cómo está su discernimiento yo digo que va a ser el año de tal cosa se vale hay hermanos que ya me lo han pasado incluso en la vigilia a veces me han pasado los papelitos yo digo que es el año de tal cosa y cuando este como que en la vigilia recibe revelación la proclamación tiene una promesa y un mandamiento que debe de cumplirse la promesa es una palabra profética que viene del hebreo que se cumplirá que se cumplirá que se cumplirá en el transcurso del año el mandamiento es mahamar y es dado por medio del ministerio apostólico es decir es una orden para bendecir a la iglesia si el señor viene año de la misericordia esa es la orden misericordia sobre nosotros mire y el que no aprovecha el que menosprecia la misericordia le va a ir hermano pero ahí va a haber eso va a ser terrible que tiempo de misericordia y no aprovechar es el mandamiento apostólico pero viene la promesa lo profético tiene que ver con la promesa lo que va a producir el mandamiento el resultado el fruto de la misericordia bueno en el año noventa y siete comenzaron las proclamas yo lo voy a pasar hermano pero a mil por hora ponga en video su cámara para grabar si porque no va a lograr vamos a ver tengo que cerrar esto y como lo cierro aquí 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 ahora déjeme ver para poder ubicarme ahí es que no me voy a tomar mucho tiempo enfocar aquí está el resumen desde el año noventa y siete mire esto es un acumulado no se trata que ya se terminó eso el primer año fue el año favorable del señor que está basado en ese versículo de lucas cuatro dieciocho y diecinueve el año del favor de jehová cuánto no necesitamos el favor de jehová hermano mil novecientos noventa y ocho el año de la oportunidad y ahí hay en hebreos dos y siete yo voy bien rápido dos mil año noventa y nueve año de la definición mire pues ya se terminó el año favorable el noventa y siete si se terminó pero el favor de jehová no se ha terminado ya se terminó el tiempo de oportunidades no hermano cada día Dios nos da nuevas oportunidades esto es un acumulado ya se terminó el tiempo de definirse mire muchos están siendo exigidos por Dios a que se definan que dejen ya la mediocridad la tibieza hermano y que se decide si jehová es Dios búscale sírvele ámalo eso está pidiendo Dios en este tiempo Josué mira estáis y malos parece servir a jehová escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a jehová tiempo de definición mire hay gente que 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 dices no si yo sé que Dios existe yo sé que que Dios es bueno yo sé que Dios aquí quiere entregarle su vida a Cristo no como como es posible verdad el año 2000 año frontera y esto hermano de veras que ha sido marcado porque del año 2000 para acá se multiplicaron los avistamientos de ovnis se multiplicó la ciencia de una manera extraordinaria incluso creo que en ese año del 99 para el 2000 fue aquel del del problema de las computadoras que que se iba a perder la información el Y2K no sé cómo se llamaba esa cosa y el apóstol estuvo enseñando sobre eso y que tuvieron que renovar un montón de situaciones ahí para no perder esa 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 cosa pero el 2000 fue una frontera en muchos aspectos cambio de leyes cambio de leyes ahora está más terrible la cosa pero del año 2000 para acá se comenzaron ahora un montón de situaciones una frontera año 2001 año de la cosecha 2002 año de la canción es tiempo de cosecha es tiempo de canción 2003 año de la restitución tiempo de restitución 2004 año de la expansión no se puede multiplicar algo que no se tiene 2005 año de los cielos abiertos 2006 año de la unidad impresionante ese ese logotipo que hicieron hermano porque usted sabe que ahí está la figura de Cristo Cristo es el león de la tribu de Judá pero Cristo también es el siervo entonces como se unen las dos y acuérdense que entre semana he estado hablando de los vivientes de las cuatro facetas y la primera es la de león la segunda es la de siervo o de becerro o de buey del servicio pero aquí está Jesús es manso y humilde pero también ese león de la tribu de Judá tiene autoridad pero eso tiene que pasar en nosotros también usted tiene que aprender a convivir con un león a veces o con una leona con solo que no esté dormida pero el año 2007 el año de la presencia año 2008 el año del desafío año 2009 2009 el año de la gracia 2010 el año de la preparación 2011 año de la conquista 2012 año de la libertad 2013 año de la prosperidad no se ha terminado hermano y que tal esto es una sospecha mía eso no es un don pero que le parece que comenzaron los siete años de abundancia en el 2013 donde estamos si son siete años de abundancia eso ahorita me lo acabo de pensar si son siete años antes de los siete años de la tribulación 13 14 15 16 17 18 19 y eso concuerda con otros aspectos que hemos considerado a veces con los hayes y los 150 días de pretribulación pero no es escatología lo que le estoy hablando mire mire que lindo ese versículo que usted lo sabe de memoria pero a veces nada me faltará hay gente que tiene pisto pero no tiene paz hay gente que tiene dinero pero no tiene esposa bueno otro montón de cosas 2014 el año del reinicio y 2015 que es el que estamos disfrutando el año de la misericordia y 2016 el año de no sé qué pero le invito a que se anote ahí para que pueda ir a disfrutar esos tiempos de alabanza de adoración y todo lo demás yo he volado con eso le doy mi correo electrónico si quiere se lo voy a escribir ahí para que lo anote a donde se lo puedo poner en grande para que si aquí ahí tengo el resumen mire si quiere tomar una foto a esa ahí está todo el resumen mire perdón 9 y 10 el 9 es de la gracia el 10 de la preparación vamos a ver no 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 es poimen 14 14 arroba Álvaro me puedes configurar para que me agarre la arroba no puedo con el teclado no puedo poner arroba no hermano no estoy enojado pero pero mira aquí la tiene la configuración ya ves pues ahí está lo mira bien ahí está ahí puede escribirme si usted solicite me materia estas presentaciones yo se las mando con mucho gusto hermano no hay problema no tiene derechos reservados de veras eso es parte de la bendición del ministerio que el señor nos ha dado hay preguntas no hay preguntas bueno déjeme orar y después le voy a decir son las once y media no así hermano por favor la revelación sí 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 amén el proceso que lleva esto o sea dice el hermano cómo se hace para tener la revelación del nombre del año esto lo recibe el apóstol Sergio que es la cobertura de toda la misión él lo decide de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo y las confirmaciones pastorales magistrales otros apóstoles y otros profetas o sea los cinco ministerios solo que él no lo dice pero de repente viene y dice mire hermano fíjese que el señor me ha mostrado esto y esto y esto y entonces para él es una confirmación entonces él dice él ya lo tiene ahí esto de veras que esto es entonces le va confirmando y eso y a veces tiene una de profecías que le han dado los siervos y siervas con respecto al año que viene entonces no es una decisión digamos unilateral sino que si hay un consenso ministerial pero la gente no lo sabe él es el único ahora no sé si un año o dos años que ya lo ha hecho con algunos apóstoles que están en otros países incluso continentes verdad que se ha reunido con ellos no solo en el continente americano creo yo porque con Mario Rivera que está en Oregon con el apóstol Germán Ponce en Honduras con el apóstol Billy Buster allá en el sur este aquí también está el apóstol en Miami no bueno ahora está el apóstol Raúl el apóstol José Zapico parece que tiene una reunión con ellos y les da a conocer el rema que el señor le ha dado y entonces ellos proclaman también a la misma hora porque antes lo que hacían era conectarse en internet y se reunía como que aquí lo viéramos en las pantallas verdad la proclama porque ellos hermano cuánto vale un pasaje de Chile para acá 1300 dólares o más entonces para atraerse a toda la gente pues es complicado el apóstol Germán cómo moviliza más de 10 mil personas 15 mil verdad es difícil entonces ellos hacen allá sus la proclama no sus proclamas sino la proclama apostólica que el señor le mostró al apóstol Sergio pero es él el que lo lo recibe y lo corrobora con un montón de siervos y siervas que van llevando la la guianza para y la confirmación verdad para para esta bendición alguna otra pregunta no bueno póngase de pie vamos a orar no hemos terminado quiero decirle algunas cositas póngase de pie déjeme bendecirlo le dije que era un poquito diferente el culto pero considero de suma importancia hermano enseñarle esto para que usted tenga bases bíblicas para defender lo que hacemos amén amén hermanos oremos padre en el nombre de jesús gracias te damos por esta oportunidad la oportunidad los que hacemos a la oportunidad que se deba la oportunidad es que